Tal va que donde vi, que honesto unión Venga muévete, no pares, que retumben las paredes Vámosle, dale, que dale, escribo cuando más me duele Dale a la palma que suenen, que se junten dos imanes Soy la lava y yo en tu nieve, me cogelo pa' sanarme Muévete, no pares, que retumben las paredes Vámosle, dale, que dale, escribo cuando más me duele Dale a la palma que suenen, junten dos imanes La lava en tu nieve, me cogelo pa' sanarme Tú y yo podemos ser los superhéroes de este cómic Que los suenen chocando contra la realidad Soy dueño de lo que callo, clavo de lo que hablo Por eso cuando es lo que duele siempre es el callao Te piensas que no hay un plan para ti No hay, lo hay, lo hay, lo hay No hay un Dios más fuerte que lo que hay en mí No hay, no hay, no hay, no hay Que aún no está reflejado en esas hojas Aún no gano 6-0 pero ya los ganaremos Tocaron cielo mis dedos con nubes entre las manos Contigo no tengo miedo más de verlo todo claro Compramos de ese bueno y me dieron de ese tan malo Y ahora me he deshemado Dicen que a ver si volvemos Si tú eres mi bandolera, yo seré tu foractero No es lo que decimos sino como lo tomamos Menos mal que nos juntamos los nuestros y verdaderos Que honor, estar reflejado en esos hojazos Que dolor, el día que tu alma se hizo pedazos Mi amor, estoy aquí pa' siempre a me caso Me tatué tu nombre en mi memoria, no en el brazo Y cambiando la pena por la compasión Tú creyendo en la mentira de esos fake boys Pero no te crean nada, todo es ficción Ey, la vida es un juego de Playstation Ey, cambiando el control por la medición Viviendo mil aventuras como James Bond Porque soy un kamikaze preparad pa' la explosión La vida un freestyle que maté el guión Ey, coge el astronave, vamos pa' Orión Soy oscuridad de luna y energía del sol Lo hace y ahora no siempre pierde dos Vuelo encima del tornado como un halcón Te piensas que no hay un plan para ti Lo hay, lo hay, lo hay, lo hay No hay un Dios más fuerte que lo que hay en mí No hay, no hay, no hay, no hay Te piensas que no hay un plan para ti Lo hay, lo hay, lo hay, lo hay No hay un Dios más fuerte que lo que hay en mí Hay en mí Venga, muévete, no pares que retumben las paredes Vámosle, dale, que dale, escribo cuando más me duele Dale a la palma que suenen Que se junten dos imanes Soy la lava yo en tu nieve, me congelo pa' sanarme Muévete, no pares que retumben las paredes Vámosle, dale, que dale, escribo cuando más me duele Dale a la palma que suenen Junten dos imanes, la lava en tu nieve Me congelo pa' sanarme Lo hay, lo hay, lo hay, lo hay Lo hay, lo hay, lo hay, lo hay Vámosle, dale, que dale Lo hay, lo hay, lo hay, lo hay Lo hay, lo hay, lo hay, lo hay Dale a la palma que suene Gracias por ver el video